Sigue en el versículo 8 Amalek vino y atacó a Israel en Refidín Moisés dijo a Josué, elige a algunos hombres y sal a combatir contra Amalek Mañana yo me pondré en la cima del monte con el callado de Dios en mi mano Josué hizo lo que le mandó Moisés y salió a combatir contra Amalek Mientras tanto Moisés, Aarón y Hur subieron a la cima del monte Mientras Moisés tenía las manos alzadas, vencía a Israel Pero cuando las bajaba, vencía a Amalek Como los brazos de Moisés se cansaran, ellos tomaron una piedra y se la pusieron debajo para que se sentaran Mientras a Aarón y Hur le sostenían los brazos, uno a cada lado Así resistieron sus brazos hasta la puesta del sol Josué derretó a Amalek y a su pueblo a filo de espada Yahvé dijo a Moisés, escribe esto en un libro para recuerdos y haz saber a Josué Que yo borraré por completo la memoria de Amalek de debajo de los cielos Moisés construyó un altar y lo llamó el Señor mi bandera Diciendo la bandera de Yahvé en mano, Yahvé está en guerra con Amalek de generación en generación Tu Señor añada bendición en su santa palabra Aquí hay una característica de Moisés, muy importante Moisés no era guerrero ¿Qué cosa era Moisés? Intercesor Moisés, y esto es muy importante Moisés no era guerrero Moisés era intercesor Y esto, esa es la gran característica de Moisés Moisés va a hacer toda su vida, ¿qué cosa? Intercesor Intercesor Y eso nos habla muchísimo de lo que es la intercesión Y la necesidad que hay hoy de intercesores Y tenemos el primer ejemplo de intercesión aquí en Moisés Moisés mandó a luchar a Josué contra Amalek Sin embargo, mientras Josué batallaba, ¿qué hacía Moisés? Oraba Oraba ¿Quién ganó aquí la batalla? Para mí la ganó Moisés Porque si Moisés no ora Cuando Moisés dejaba de orar Que se cansaba, ¿qué pasaba? Hermano, y aquí viene la importancia de la oración La importancia de la oración Yo no hago Yo no hago ningún retiro Ni hago absolutamente nada Sin no saber que hay tres o cuatro monasterios de clausura Que están orando por mí Siempre hay monasterios Las carmelitas aquí de Miami Las carmelitas de Belén Las carmelitas de Parma De Mallorca Las carmelitas de Orense En España Son monasterios que siempre están orando Por este ministerio Cada vez que hay un retiro Yo mando todas las listas De todo lo que se va a hacer Porque verdaderamente Yo estoy dando la batalla Pero yo no puedo dar la batalla Si detrás de mí no hay alguien Que está orando Y más importante Que lo que yo Más importante Que lo que yo hago aquí Es lo que esas mujeres Están haciendo por mí Y eso es porque Después del concilio Vaticano La iglesia Como que despreció un poco La labor de las De personas de vida De vida contemplativa Y hasta no hace mucho Cuando quisieron llevar Las carmelitas Descarzas de aquí de Miami A la Inmaculada Concepción de Jaiarí A una casa que está Al fondo de la iglesia Unas personas Muy comprometidas con la iglesia Dijeron que quieren hacer Esas mujeres aquí Que no hacen absolutamente nada Es una persona Que no es espiritual No es ignorancia Es que no es espiritual Es una persona que se secó Es como la arena Donde no hay peña Que brota agua Porque no se puede dar cuenta Que esas mujeres Hacen muchísimo Esas mujeres están orando Para que nosotros Que estamos actuando Podamos tener la victoria La iglesia necesita Que nunca se extinga De la iglesia Y después del concilio Por poco se extingue La vida consagrada Gracias a Dios Que la vida consagrada Está volviendo Hay muchísima gente joven Entrando a la vida consagrada Pero Como dijo una vez el Papa Las personas de vida consagrada Tanto hombres como mujeres Son los pulmones de la iglesia La iglesia camina y batalla Porque respira A través de las almas consagradas Porque en cualquier lugar Del mundo En este momento Que estamos nosotros Aquí predicando Cuando vaya a dar retiro En cualquier En todos los lugares del mundo Te aseguro que hay Cien o doscientos monasterios Que en este momento Están orando Te aseguro que hay Más de cien monasterios En este momento Que en algún lugar De la iglesia Están orando Y uno dice Pero está lejísimo Sí pero el cuerpo Tú puedes decir Que el pie está lejísimo Del pulmón Pero qué pasa Si el pulmón Deja de respirar Qué pasa con el pie Se mueren las células del pie Puede ser que esas monjas Están en la china orando Pero somos el cuerpo de Cristo Y esa oración De esa mujer Está moviéndose Por todo el cuerpo de Cristo Que es la iglesia Por eso Esto nos da una batalla tremenda De la necesidad de qué De la intercesión Y yo he puesto La plenitud de la intercesión Que son las religiosas Y los religiosos Pero todos nosotros Tenemos que ser Intercesores Bueno Todos tenemos que ser Intercesores Ya le he dicho anteriormente En el retiro Que todos teníamos que ser ¿Qué cosa se recuerda? Le he dicho una pila de veces aquí Tenemos que ser Reparadores Tenemos que ser reparadores Tenemos que hacer oración De reparación Y ahora Hoy les digo Que tenemos que hacer oración De intercesión Hermanos Hoy en día Más que nunca Se falta la oración De intercesión Y el Señor Según tú vas caminando En el mundo espiritual El Señor te va revelando Más la oración De intercesión Yo les pongo un ejemplo Hace como cuatro noches Yo estaba soñando Yo nunca sueño Estaba soñando Un sueño clarísimo Y me desperté Que venía un muchacho Me parece que veo La cara del muchacho Que iba a cruzar la calle Y un ómnibus Le pasó por encima Y yo le vi la cara Como quiso aguantar La goma Lo vi tan claro Como si de verdad Lo hubiera visto Como lo aplastó Y tú sabes Lo que dice en ese momento Me puso a orar Por ese Por ese muchacho Pero yo estoy seguro Que en algún lugar En el mundo Hay alguien que iba a pasar Por esa situación Me puso a orar El señor Toca a ese muchacho Toca las manos Del conductor Que está manejando Para que ese hecho Que pueda ocurrir Entonces, ¿cómo se llama eso? Intercesión A ver, piensa que Ustedes están durmiendo Y se despiertan Con un sueño Que vieron a alguien Entonces, ¿es lo que tienen Que hacer en ese momento? Con eso Era por esa Por esa persona Yo les hice A ustedes un cuento Que me pasó una vez En Calvario Hace muy muchos años Cuando iba A los primeros viajes Aquí en Israel Yo estaba en el Calvario Y se lo comenté A algunas personas Que estaban aquí Que yo había visto En el Calvario Orando Vaya, no la vi Con una visión La percibí Una religiosa Que tenía Carmelita Orando con un niño Cargando la mano Y yo me puse a orar Por esa monja Lloré por esa monja Lloré por esa monja Y después Al cabo del tiempo ¿No te acuerdas Que yo un perro Hice una comida Para recorrer El dinero Para ser María Rosa Yo no la conocía Y cuando fue En la casa de él Que llovió mucho Y cuando yo fui a la comida Que yo dije Esa es la monja Que yo Que yo vi Vestía Carmelita Con la blusa blanca Y el velo Y le pregunté A Joe Pérez Que me dijo No, soy una monja Que tiene un asilo De niños en Honduras Y le han hecho La vida miserable Porque casi le quieren Cerrar el asilo Y yo le hice Con el Calvario El señor me puso En mi corazón Orar Porque yo veía A la monja Llorando con un niño En la mano Y yo no entendía Una relación Pero en la medida Que ustedes avancen Más en el mundo espiritual Ustedes van a empezar A tener este tipo De cosas Sobre todo por la noche El señor levanta Mucha gente por la noche Para que oren Por intercesión Así que ustedes Tengan un sueño Ustedes tengan un sueño Que a ustedes Les parezca raro No, no es raro Levántate Y empieza a orar Por eso que tú Acabas de soñar Eso es la intercesión Hoy en día ¿Qué es lo que hemos hecho Esta noche Rezando Rosario La Divina Misericordia? Intercesión por el Santo Padre Y todos estos días Estaba orando Por intercesión Por el Santo Padre Cada vez que yo me acuerdo Cada vez que veo una noticia Yo me pongo a orar Por el Santo Padre Señor bendice Y todas las mañanas Ahora el Señor bendice A Benedicto XVI Consuela su corazón Bendice la obra Bendice sus pasos Bendice el viaje Que va a tener en Inglaterra Que va a ser un viaje Dificilísimo Porque se va a meter Como Daniel En el foso de los leones Que es una sociedad impía Eso es intercesión Todo es intercesión Y si una persona Si una persona Verdaderamente Es un alma intercesora Siempre va Como el otro día Que íbamos para el monasterio Y aunque muchas veces Rubén padece de santa locura Y muchas veces Uno tiene que discernir Que es locura Y que cosa es Movimiento El espíritu Pero pasamos por el hospital Por el pameto Y Rubén dijo Señor bendice A los que están enfermos En ese momento Y a los que están agonizando Eso es intercesión Cuando uno pasa por un hospital No puede orar Por las personas Que están en ese momento En el hospital Tú ves un choque Y en vez de ponerte A decir Que desgracia Ahora mira Como usted les pregüe Ponte a orar Por la persona Que está envuelta Eso es intercesión Pero sobre todo Orar Por las obras Que se hacen Por las personas De la iglesia Que están batallando Como el Santo Padre Que está batallando En este caso El Santo Padre Es como Josué El Santo Padre Está en batalla Pero nosotros Tenemos que ser ¿Qué cosa? Como Moisés Tenemos que interceder Y el signo De la oración Mientras Moisés Tenía la La barra levantada Vencía Israel Cuando Moisés Claro Mucho rato Con las manos Levantaba Moisés se cansaba Parece que hasta adorar Cuando Moisés se cansaba ¿Qué hacía Israel? ¿Y qué? ¿Qué hicieron? ¿Qué hizo Moisés? ¿Se buscó a dos Que la aguantaran? Las manos Cuando tú Estás débil En la oración Cuando tú estás cansado En la oración Tienes que buscar A alguien Que te apoye En la oración Cuando tú crees Que ya tú no puedes Seguir orando Más por algo Tú tienes que llamar A dos hermanos Y el hermano Tienes que buscar Lo que hizo Moisés Moisés cuando no pudo Más que buscó Dos que lo ayudaran ¿Para qué? Para él poder seguir Orando Por eso Tenemos siempre Que cuando ya vemos Que es demasiado La carga Que es demasiado Lo que tenemos que orar Tenemos que buscar apoyo Como hago yo Me pongo a mandar email A montones de gente Si tantas porquerías Se mandan por email Me pongo a mandar email Oren por tal cosa Y a muchos de ustedes Yo les mando email Oren por esta situación Oren por esto Yo tengo 6 o 7 No Son como 10 o 12 monasterios Que he ido acumulando Que yo les mando Las intersecciones Y yo no soy amigo De esa gente El otro día Una de las carmelitas Me preguntó Que quien yo era Que siempre me llegaban Intersecciones Y yo le dije Soy una persona De Miami ¿Por qué? Porque yo Eso no me cae De ningún lado Yo cojo Y me pongo a buscarlo En el internet Pongo monasterios carmelitas Y me aparecen un montón De monasterios carmelitas Y si tienen email Los cojo Y voy haciendo Una lista Y cuando tengo Un problema De intersección Hay Está en Lourdes Hay un website Que ustedes ponen Basílica de Lourdes Que todas las peticiones Que ustedes mandan Van y la ponen Delante de la gruta Inmediatamente La Guadalupe También lo tiene Fátima También lo tiene La Divina Misericordia El Padre Pío Lo tienen Ustedes mandan un email Al website De Padre Pío Y esa gente Ponen inmediatamente La petición Que les llegó Encima de la tumba De Padre Pío Y están orando Todo el día Hasta la misa Por las intenciones Que tocabas de mandar Para allá O sea Hoy en día Tenemos una facilidad Tremenda Para la Intercesión Cuando ustedes tengan Problemas No se queden ustedes Solos Empiecen a mandar Email A todos esos A todos esos lugares La La adoración nocturna Mexicana El website ese Que se vea Santísimo Tú mandas también ahí Tú ves cuando ellos Si lo estás viendo Ves que ellos van Y ponen en la cesta La intercesión Que llegó Aquí tenemos la cesta Esta también Para las oraciones Que todos los jueves Oran por las intenciones Que están ahí Esto Vemos que la intercesión Es algo que está relacionado Al corazón de la fe ¿Desde cuándo? Desde los primeros Desde los primeros tiempos Y verdaderamente Hace falta Hace falta Josué Que den la La batalla Pero Josué No puede dar la batalla Tengo Moisés Que Que ore Y Moisés No puede orar Sin un Aarón Y sin un Y sin el otro Señor ¿Cómo se llamaba? Hur Hur Que oren Que oren por Que oren por ellos